Vamos a informar con respecto al avance del fachío del 8 al 11 de octubre, que contempla la zona metropolitana, se arrepentió un total de 16 llanidades, aplicando más de 4.200 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Caliente, e interviniendo alrededor de 1.380 baches, sobre todo en los puntos donde se quedaron más dañados, y que tiene esta razón una prioridad aunado al flujo limpiñar y al tránsito de estres. Las venidas atendidas, algunas también no, camino a acceso al parque Rodel Bosque, la carretera El Batán-San Miguel, el acceso al parque Crucial Chachapa, Boulevard Zabaleta, Boulevard Puclisco, Avenida Libertad, Los Arcos, Me Encanta, Manzacola, Boulevard Niño Poblano, la carretera de la Renta Cholula, Forjadores, Boulevard San Julín, Boulevard 15 de Mayo, Diagonal de Presores de la República, Boulevard 18 de Noviembre, la carretera de Estatriz Cayo, carretera de Santal a Coronango. Quiero resaltar que esas realidades aun están terminándose por atender. Es importante mencionar que el proceso constructivo que se está llevando a cabo tiene la finalidad de reducir accidentes, reducir pérdidas económicas a todos los usuarios y a los servicios municipales, así como mitigar el deterioro producido por el agua en las realidades y agilizar el tráfico. El proceso constructivo que se está llevando es el siguiente, se hace el trazo, se corta con la portadora del disco, se realiza la revolución de la carretera asfáltica suelta y circundante.